Siguiente pareja, señor Yapur. Siguiente pareja, Yuri. Llegan desde el Perú nuevamente. Selly Madrid, Kervin Baldizán. Están listos para bailar el ritmo de tango. Y ahí, ahí, ahí los tienes, mi querida Yuri. Chicos, mucha suerte. Van a bailar tango ahora. Que Dios los bendiga. Y a tu señal. Vamos. A tu señal, Kevin. Ellos vienen de Perú. Luchando también. Por la Copa México Bicentenario. Música. Maestro. Música. 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 Mereció un poquito más de pasos de tango, un poco más de pasos en pareja, pero muchas gracias por la puesta en escena. Muchas gracias, Berenice. Y ahora le toca a nuestro queridísimo Lati Loder, dar su crítica. Bueno, Kervin, yo te puedo decir que eres uno de los velarines con mayor técnica en este campeonato. Felicidades. Y, Deli, nada más te pediría que estiraras un poquito más las piernas, la punta de los pies también en el tango. Pero bueno, la técnica sí es. Hubo pasión, hubo seducción, hubo tango. Gracias, Lati. Ande usted. La votación de todos ya. Siete, cinco de Colombia, siete de Sudáfrica, España seis, Argentina siete, voto secreto, señor Lati Glover, Inglaterra cinco, Perú ocho, Estados Unidos cinco y Francia siete. Queda un total de... 44 puntos. Chicos, adelante. Vamos, mi amor, preciosa, te quiero mucho. Monstro, monstruo. Saludos a Perú. Perú. Bueno, y ahora vamos con Lisa, que está con algunos competidores allá. A ver, Lisa, ¿qué nos tienes que contar? Cuéntanos. Ay, buena, ¿cómo se mueven las emociones en este segundo campeonato mundial de baile? Un abrazo fuerte para Perú. Amigos, estoy ahora con Raquel y con Kim, la pareja de España, con Alessandra y Luis David de México, y Viata y Michael de Sudáfrica. Me tocó ver los ensayos esta mañana. Y déjenme decirles que no deben despegarse el televisor, porque cuando regresemos, verán bailar a estos tres equipos. Está buenísimo, señora. Hagan que el marido se quede ahí al ladito, ¿eh? Regresamos.